¿Cuáles son los controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad? Por lo tanto, se realizó la denuncia policial correspondiente. ¿Cuál es el estado justamente? ¿Cuáles son las consecuencias que recibió? Bueno, gracias a Dios no fueron las consecuencias graves. Sí, bueno, tiene un problema en ambos pies porque le pisó los dos pies. Que bueno, está ahora bajo el régimen de ART como corresponde por ley. ¿En qué control fue esto? ¿Dónde estaba ubicado? El control estaba ubicado en la avenida Libertad y Darwin. ¿Fue el domingo a la madrugada? El domingo a la madrugada alrededor de las 6 de la mañana. ¿Pudieron dar con este vehículo después de la fuga o no? No, no, por eso se realizó con todos los datos que teníamos la denuncia policial y está en proceso. ¿Suele suceder esto de que se den a la fuga los vehículos que quieren ser controlados? Sí, sí, lamentablemente. Bueno, comento el sábado, vendría a ser ya domingo también, tipo 1 de la mañana, haciendo un control en la zona de la costanera de motos. Por el tema que tenemos ahí mucha concurrencia, también dos motos que se dieron a la fuga, atropellaron a otro inspector, a otra inspectora que estaba en el control. Que bueno, también tengo que decir que, gracias a Dios, también fueron consecuencias menores. ¿Y en cuanto al nivel de polemia, es mucho el grado de alcohol en sangre? Se dio este fin de semana que los controles dieron bastante arriba, en general más de un gramo por un mililitro de alcohol en sangre, que no se venía dando con la anterioridad en tanta cantidad. ¿Cómo se van a incrementar los controles este fin de semana? ¿Se van a incrementar? Mira, lo que es el control de alcoholemia, que realizamos semanalmente por ordenanza, ese se hace sí o sí, y si hacemos controles, no solamente por el fin de semana largo, sino que en todos los fines de semana o el día que veamos que es conveniente, otro tipo de controles de carácter sorpresivo en distintos puntos de la ciudad. Bien, bueno, Jiménez, por otro lado, sabemos que ha comenzado el curso de inspectores de tránsito. ¿Cómo se viene llevando a cabo? Sí, como bien decís, ya estamos aproximadamente a la mitad de la parte teórica del curso de tránsito. Se viene desarrollando con normalidad, con mucha asistencia. Este año, la verdad, que hemos tenido mucha cantidad de inscriptos. Siempre se reduce un poco, pero venimos con más de 150, 160 aspirantes para inspectores de tránsito temporarios. ¿Es el número que esperaron más o menos? Realmente no, realmente porque el promedio siempre fue de 100, 120 inscriptos, y este año superó ampliamente esa cantidad. ¿Cuántas son las personas que más o menos van a quedar? Todavía, bueno, eso estamos en proceso de evaluación con el secretario y el señor intendente Daniel Gómez Gesteira para ver cuáles van a ser las necesidades reales que tengamos en la temporada.